Y el día de hoy quiero concientizarte para poder entender un poco más allá del multinivel, poder entender un poco más allá de los productos y el plan de incentivo, entrar en lo que es una mentalidad empresarial, pero una mentalidad empresarial diferente a las mentalidades empresariales del siglo XX, una mentalidad empresarial que va basada en el liderazgo, donde los principios y los valores toman gran importancia. Por eso en nuestro sistema educativo tenemos como norte, tenemos como base, tenemos como faros que nos alumbran los principios y los valores. No están ahí como un eslogan bonito, como una pancarta de publicidad. Es porque nuestra intención como parte de este equipo y la intención de las personas que van entrando como parte de este equipo es poder crecer como ser humano, desarrollarse como persona para que ese potencial y ese crecimiento de dones, talentos, habilidades, capacidades que se van desarrollando puedan utilizarse a beneficio de ellos, de sus familias y del prójimo. O sea que cuando tú creces como persona y tienes un mecanismo como el que tiene Social Economic Network, un sistema educativo, un sistema de capacitación, un sistema que te lleva a evolucionarte como persona, te vas preparando para enfrentar lo que sea en la vida y eso se convierte en un modelo no solamente para los más cercanos, sino que se convierte en un modelo para nuestras futuras generaciones. Por eso lo que estamos haciendo no es cualquier cosa. La revolución que está creando este equipo a través de toda Latinoamérica es que cada vez está uniendo más a Latinoamérica. No somos muchos países, somos una sola nación. Y esa es la intención de Social Economic Networker. Más allá de la ideología política, más allá de la nacionalidad, más allá del color de la piel, más allá del sexo o edad, más allá de cualquier situación en el individuo, para nosotros lo más importante son las personas y cómo unificar tantas personas. Y nosotros en Latinoamérica tenemos una gran ventaja, un gran poder, y es que compartimos un idioma en común. Pero no solamente compartimos un idioma en común, compartimos cultura, compartimos historia. Por eso los problemas sociales que acarrean en toda América Latina son problemas sociales en común para todos. Y los políticos por años y años han tratado de resolverlos. Pero estamos en un tiempo que ya no necesitamos políticos. Lo que necesitamos son líderes al servicio de la humanidad, líderes con carácter, líderes con la determinación, con el coraje, con el compromiso de derramar su vida sobre los demás por un bien común. Eso es lo que está haciendo Social Economic Networker. Nosotros le entregamos a las personas la semilla, pero le enseñamos a las personas que entran en este proyecto cómo ellos ser el administrador de su propia semilla. Y cuando le enseñamos a una persona en dignidad propia cómo administrar sus recursos, cómo administrar todo lo que Dios le dio, sus talentos, sus dones, su potencial, y le enseñamos eso a un ser humano, entonces a través de esa persona podemos alcanzar eventualmente millones y millones y millones de latinoamericanos que están en busca de una oportunidad, que están en busca de una opción. Y la opción que nosotros tenemos y lo que Social Economic Networker está haciendo es algo diferente, sin precedente en la historia de la industria de las redes de mercadeo. ¿Por qué te digo esto? En las redes de mercadeo por más de 70 años que lleva esta industria, el enfoque principal ha sido dinero, productos o compañías. El enfoque de Social Economic Networker ha cambiado completamente el paradigma, ha cambiado la filosofía de hacer estos tipos de negocios. Nuestro enfoque es lo más valioso que hay sobre el planeta Tierra, las personas. Dice John Maxwell en uno de sus libros de liderazgo, que si el líder crece, la organización crece. Y eso es lo que ha hecho Social Economic Networker en 20 años, un desarrollo de liderazgo empresarial, pero liderazgo con principio, con valores, liderazgo que tiene la determinación y el coraje de ir allá afuera a hacer que las cosas ocurran. Porque desde una pantalla social, desde un Facebook, desde un medio social, como lo hacen los influencers, eso lo puede hacer cualquiera. Esto no se trata de hablar palabras bonitas. Esto no se trata de ser un influencer en su casa diciendo palabras bonitas, donde lamentablemente tienen millones de personas conectadas a un individuo que tal vez no está haciendo nada al respecto, simplemente está dando palabras bonitas y de motivación. Esto no se trata de una foto o un video en las redes sociales. Esto no se trata de eso. Esto se trata de algo más importante que eso. Las personas, el ser humano, como nosotros a través del equipo que hemos formado a través de toda Latinoamérica, podemos salir a cada ciudad, a cada rincón, a cada casa donde habita la visión y poder compartir y transferir la visión a esa familia. De igual forma como ocurrió contigo y como ha ocurrido con nosotros, va a ocurrir con muchos millones de hermanos latinoamericanos que todavía no están enterados de lo que verdaderamente esto es. No lo que aparenta ser, sino lo que verdaderamente es. Porque desde afuera, cuando entramos en redes de mercadeo, ustedes lo saben muy bien, porque ustedes son parte de este equipo desde afuera, esto aparenta ser un producto más, un plan de incentivo más, una compañía de redes más. Pero cuando estamos adentro y estamos dispuestos a pasar por el proceso de experiencia del sistema educativo, nos damos cuenta que aquí hay otra cosa. Y eso es lo que uno puede sentir. Porque esto no es un asunto a nivel mental, es un asunto de sentirlo. Lo que sentimos con Social Economic Network, porque lo que sentimos con esta gran familia es que hay un compromiso total, hay una cohesión. Cohesión significa que no importa las circunstancias, no importa los problemas, tenemos la capacidad de mantenernos unidos por un propósito en común. Y eso es lo que hemos creado a través de 20 años. Un propósito con una misma visión, con una misma visión, con un mismo, con un mismo misión de vida a través de este proyecto. Por eso nuestro objetivo es transformar y cambiar vidas a través de la oportunidad. Líder que me escuchas el día de hoy, ya el tiempo llegó. Tú eres parte de esta oportunidad, tú eres parte de todo lo que va a ocurrir en esta década que está comenzando. Está comenzando la década, tercera década del siglo XXI. Y esta década va a ser una década fundamental, porque Social Economic Networker, lo que está haciendo es estableciendo las bases para toda una filosofía nueva de hacer negocios. Anteriormente se había hablado sobre ese concepto, no se había hablado por primera vez por Social Economic Networker, pero lo que este servidor había observado era que se había quedado solamente en meras palabras. Y las palabras no cobran vida si no hay acciones. Las palabras no tienen ningún sentido si no tienen un uso para el servicio de la humanidad. Y se había hablado de lo que era el concepto de la sociabilización de la libre empresa, de lo que es socializar la libre empresa. Pero nadie estuvo dispuesto a pagar el precio de implementarlo. Solamente un equipo de hombres y mujeres valientes, con el coraje, con la determinación, como Social Economic Networker ha creado en 20 años, están pagando el precio de ir a la calle a implementarlo, casa por casa, hogar por hogar, persona por persona. Una persona a la vez estamos transformando la historia de toda nuestra bella Latinoamérica para guiar masas de personas a que puedan salir de la esclavitud del salario mínimo. Nosotros lo estamos guiando a través de darle la herramienta y la oportunidad. Tenemos todo lo que se requiere. Tenemos la compañía, tenemos los productos, tenemos el plan de incentivos, tenemos el equipo de trabajo de Social Economic Networker, un equipo procesado, maduro, con experiencia, con trayectoria, con verdaderos resultados. Porque una persona puede hablar mucho, pero los resultados cuentan. Y nuestros líderes, a través de la historia, no solamente resultados materiales, porque a veces confundimos. Esto no es un asunto de aparentar, esto no es un asunto de hablar de una casa, esto no es un asunto de hablar de un Rolex, esto es un asunto de hablar de lo más importante que tiene un ser humano. Cómo yo crezco como persona, cómo yo me desarrollo como ser humano, cómo yo evoluciono, cómo yo a través de lo que he crecido contribuyo al mundo en que vivo. Porque ya los políticos sabemos que han fallado. El tiempo de las naciones se acabó. Lo hemos observado en estos últimos años. Los muros se derribaron. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la interconectividad. Ya no hay fronteras. Ya no existe ninguna frontera. Las fronteras son las que uno crea mentalmente. Porque no existen. Ya tenemos comunicación con Bolivia, con Ecuador, con Perú, con Costa Rica, como en México, con Centroamérica, con cualquier lugar podemos interconectarnos. Y esa interconexión en este tiempo que estamos viviendo es poderoso. Podemos ver hace muy poco lo que está ocurriendo ahora mismo. Por esa misma interconexión puede ser poderoso para elevar una conciencia colectiva positiva, pero también hay que tener cuidado. Porque también están los enemigos de las cosas positivas. Porque cuando hay algo positivo, siempre la miseria se va a revelar ante lo positivo. Y nosotros como equipo, como líderes, estamos dispuestos para enfrentar cualquier cosa, cualquier obstáculo, cualquier dificultad, por el bien común. El bien común de nuestras bellas latinoamericanas y por cada persona que está alrededor del mundo. Porque ya Social Economic Networker es un concepto que se ha expandido mundialmente. Nuestros hermanos europeos, nuestros hermanos africanos, nuestros hermanos asiáticos es la misma cosa porque estamos hechos de las mismas sustancias. Estamos hechos por la misma sustancia divina. Entonces tenemos que darnos cuenta del poder de lo que tenemos a través del tiempo que tenemos porque el conocimiento y la información está al alcance de todo el mundo. Y eso es lo que nos hace poderosos. Tenemos un conocimiento de 20 años de trayectoria, pero un conocimiento vivo. Esto no es un sustantivo. Esto es un verbo. ¿Qué significa que esto es un verbo? Que la experiencia de ser un networker, la experiencia es la que cuenta. Porque la experiencia tiene que ver con acciones diarias continuas de campo. Esto no le enseñamos a nuestra gente a quedarse en la teoría. Le decimos, vente conmigo para que tú veas cómo se hace, para que se convierta en un verbo las acciones de lo que es el sistema. Hasta que llega un momento que los hábitos que hemos creado se convierten en hábitos permanentes. Ya no hay que pensar. Ya simplemente actuamos porque somos networker. Porque somos profesionales en redes. Porque somos parte de la filosofía y la cultura de Social Economic Networker. Eso es lo que le ha hecho la grandeza de este equipo. Hay que despertar, pero hay que estar alerta también. Porque siempre los enemigos de la visión están pendientes. Siempre va a haber gente negativa. Quiero decirte, líder, que cuando te acercas a alguien negativo, aléjate. Entendí una vez por un gran empresario que me dijo que hay que tener cuidado con la gente negativa. Y yo en aquel tiempo no entendía nada de negocio y le hice la pregunta, ¿por qué? Y él me dice, porque la asociación con gente negativa es costoso. Y le digo, ¿y por qué es costoso? Y él me dice, porque el costo que pagamos es el fracaso. Así que, líder, asóciate con otras personas que están como tú, que tienen la esperanza viva, que están dispuestos a luchar por sus sueños, que están dispuestos a luchar por un bien común de toda nuestra América Latina unida para un bien común. Erradicar el salario mínimo. Nosotros lo podemos hacer. Tenemos la fuerza, tenemos el área de la interconectividad. Esto los políticos no lo pudieron resolver por décadas, por siglos. Pero nosotros, en este tiempo de la interconectividad, donde los muros sociales se han caído y los muros nacionales se han caído, nosotros podemos llegar a cualquier rincón de Latinoamérica a poner un mejor pan sobre la mesa de millones de latinoamericanos a través de esta oportunidad. Este es el momento, líder. Si los políticos no han podido, nosotros podemos. ¿Por qué? Porque sabemos que ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos siglos? Hambre, destrucción, han destruido nuestro planeta. Y nosotros tenemos la herramienta. Estamos listos para hacerlo. Y yo sé que ustedes que me están escuchando el día de hoy están apasionados con esto. Están entregados con esto. Están entusiasmados con esto. Y cuando uno está de esa forma, inevitablemente, lo que parecería imposible, se hace posible. Ahí es donde los milagros ocurren. ¿Tú sabes cuándo los milagros ocurren? Es bíblico. Cuando un grupo de personas, de dos o más personas, se unen en un mismo sentir, se unen en un mismo corazón, se unen en una misma pasión, los milagros ocurren. Y Social Economic Networker es un milagro que ya ocurrió. No que está por ocurrir. Ya ocurrió. ¿Por qué? Porque la semilla que fue sembrada ha germinado en el corazón, en el espíritu de cada latinoamericano, de cada europeo, de cada africano que esté en este proyecto de negocio, que ha decidido ser parte de esta familia, que ha decidido ser, más allá de un producto y el dinero, parte de esta misión de equipo. Nosotros tenemos una gran misión por delante. Y es parte de ir seguir implementando y concientizando sobre lo que es la socialización de la libre empresa. Y mucha gente me pregunta, pero en minio, ¿y qué es la socialización de la libre empresa? Y yo le digo, la socialización de la libre empresa es algo maravilloso, porque desde que el mundo es mundo, desde que se conocen los negocios, es la primera vez en la historia de la humanidad que un equipo serio, responsable, se ha dedicado a entregar el bien común a una masa de grupos que actualmente serán millones de personas. Este equipo se llama Social Economic Networker. ¿Y en qué consiste esa socialización de la libre empresa? en que cualquier persona, óyeme bien, cualquier persona, no importa si estudió, no importa si tiene dinero, no importa quién sea, no importa el color de su piel, si es joven, si es ya envejeciente, no importa. Cualquier persona en igualdad de condiciones tiene la misma oportunidad de ser el creador de su propio ingreso. ¿Qué significa ser el creador de su propio ingreso? Que jamás tenga que depender de otro ser humano para determinar el estilo de vida que le quiere dar a su familia. Esa es la grandeza de este proyecto. Por eso te dije que nosotros no le damos, hacemos, nosotros no hacemos el milagro, nosotros le entregamos la semilla a las personas para que ellos mismos con su fuerza, su determinación, con sus decisiones, hagan el milagro de sus vidas, que es transformar la historia de su familia y la historia de sus futuras generaciones. Social Economic Networker, nuestro tiempo llegó. Este es un tiempo para crecer, este es un tiempo para avanzar, este es un tiempo para nosotros seguir como un ejército de hombres y mujeres valientes, porque ahí está la diferencia. Cuando hombres y mujeres valientes que creen en una visión, que creen en una misión y nos tiramos al campo a hacer que las cosas ocurran, los milagros están ocurriendo. Social Economic Networker es un milagro que ya ocurrió.